El lunes 24 de abril comienza la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica para los Estudiantes de Secundaria, de undécimo en colegios académicos y duodécimo año en técnicos, y se hacen dos, pues se incluye la de idiomas, inglés o francés. Serán 2.740 estudiantes de secundaria de 30 instituciones educativas que harán esta prueba en la Regional de Educación de Pérez Celedón. De acuerdo con el director regional Rodolfo Hernández, en el Ministerio de Educación Pública, les dieron 430 cedulares para que los estudiantes realicen las pruebas de forma digital. Cabe indicar que la prueba estandarizada digital permitirá evaluar y monitorear el logro del conjunto de conocimientos y habilidades asociadas a las capacidades de los estudiantes para realizar eficazmente tareas vinculadas a las competencias curriculares explícitas en los programas de estudio. La prueba será diagnóstica, por lo que no se toma en cuenta para aprobar el curso lectivo 2023. La aplicación de la prueba tiene dos formatos bien definidos, físico y digital, que permitirá obtener información válida y confiable para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, como para la toma de decisiones técnicas y administrativas a lo interno del MEP. Para el mes de noviembre se tiene contemplado realizar la segunda prueba nacional estandarizada, que va a tener un valor de un 40% de la nota final para aprobar el curso lectivo 2023. Esta semana fue la prueba para primaria, donde 2,637 alumnos de 212 centros educativos de Pérez Celedón la efectuaron.